Shalom, bienvenidos a todos a lectura semanal Rastafari LSR número 47 titulada He Aquí, perteneciendo al sábado de agosto 15 y 16 del año 2014. He Aquí, titulado He Aquí, pero cómo ver si no buscar. Entonces, estamos repasando aquí el Kebren egesht, traducido al inglés, publicado por la Sociedad León de Trigo de Judah, trabajo de Rastafari, entonces la reina de Sheba y su único hijo, Minilek. Gregorio, a quien está escrito que es el escritor de este trabajo, o al menos el que juntó las diferentes historias y las acumuló juntas y las traducción, o algo así, porque no necesariamente Gregorio es quien originalmente escribió todas las cosas. Entonces, otra cosa interesante que, de hecho, ahorita que estamos mencionando esto, es que muchos trabajos del Kebren egesht fueron traducidos del egipcio, del cóptico, incluso de la lengua de Arabia, Arabic. Entonces, es curioso porque muchos pretenden que, oh, pues el Kebren egesht no es de verdad y que esto es lo otro. Pero, de hecho, aquellos que lo escribieron originalmente, y es por la persecución que existía en Etiopía en el tiempo, siendo que la iglesia de Etiopía siempre han estado bajo persecución, o sea, como batallando contra las fuerzas musulmanas, quien dominan incluso hasta hoy el país de Etiopía. Sin embargo, Etiopía siempre ha sido un reino cristiano, rodeado por la mayoría musulmanos y paganos, incluso judíos, que no recibieron a Cristo Jesús como el Meshiach. Entonces, de hecho, no hubiéramos entrado en ese tema porque también la iglesia de Etiopía Etiopía igual tuvo conflicto con los judíos que no se convirtieron al cristianismo, rechazando al Meshiach, al Meshiach, entonces al Mesías. Entonces, pues, larga historia de cómo la iglesia de Etiopía realmente son los defensores de la verdadera fe, pero hoy esa bandera se les ha pasado a Rastafari. Hoy Rastafari carga ese símbolo, esa bandera. Símbolo de nuestra patria y de nuestro gobierno y de la fe, la verdadera fe. Al cabo, todo fue, o sea, bueno, no vamos a ir en eso, pero no pensamos irnos en detalle, pero de hecho todo lo vamos a hacer en el espíritu porque acabamos de entender por cuál razón pensábamos equivocarnos, pero no sé equivocaciones, es justo y correcto. Entonces, dentro de esta lectura 47, aquí se especifica muchas veces dentro de la escritura que donde Jehová tu Dios, donde Yahweh tu Dios, Yahweh tu Elohim, donde Él escogiere para, entre todas tus tribus, para poner su nombre ahí. Entonces, el sitio, la tribu que eligió fue la tribu de Judah. Entonces nosotros, por eso es que ese símbolo de salvación, la bandera Rastafari con el león conquistador de la tribu de Judah, representando la corona y la corona manteniendo la cruz de Jesús Cristo e incluso la estrella de David, pues la estrella de David o de Jacob, entonces la estrella de Jacob. Entonces, pues nosotros cargamos esa bandera y pues en los tiempos anteriores era la iglesia que mantuvo la verdadera fe, manteniendo y alzando esa misma bandera que hoy se ha entregado a manos del Rastafari. Entonces, nos desviamos a todo eso porque queríamos establecer el hecho de que por esa persecución y por esas dificultades que se presentaban era casi imposible traducirlas a mano o a lengua etiopí. Entonces, por los conflictos nadie se atrevía. Entonces, estas escrituras son grupos de escrituras de muchos recursos y pues lo interesante notar es de que si fuera tan falso no tuviéramos gente de otras naciones o de otros imperios traduciendo y arriesgando sus vidas igual para mantener algo que es solamente más que una fantasía y eso no es así. Entonces, la verdad se rechaza en estos tiempos por la obvia razón de que el hecho de que el imperio, el reino que ha elegido el Señor, nuestro Dios, es Etiopía. Ese hecho acaba con la fantasía de la supremacía blanca y por cual razón en estos últimos días, en estos tiempos modernos es cuando se rechaza la verdad. Pero no siempre fue así. O sea, el hecho de que Solomón y Chiva tuvieron algo que ver y con el hijo meñole que trajo la reina Maqueta de Etiopía, con él vino igual el arca del pacto, el arca de la nueva alianza a Etiopía y con la verdadera fe, eso no es algo que en el tiempo anterior o antiguo o en la historia. Fue algo, no es decir que en esos tiempos fue igual rechazado, sino aceptado por lo que es verdad. Entonces, no es hasta hoy en día que se encuentra mucha gente en conflicto con esta verdad. Entonces, pues por el cambio que ha de traer con él, entonces estamos viendo que considerando la grandeza de Reyes, entonces Gregorio, quien está escrito como haber juntado todas estas historias del principio hasta el final. Entonces Gregorio dice que estando en una cueva por por su amor a Cristo o al sufrimiento y tribulaciones de los que mueren por Cristo, contempló y pensaba dentro de él cada vez que él iniciaba el orar o el rezo. Entonces se ponía a pensar que era el error de los Reyes de Arminia y de qué consiste la grandeza de un reyes. Entonces se pregunta él mismo, dice, ¿será la multitud de soldados, será el esplendor de posesiones inmundas, el extenso de su reino sobre pueblos y ciudades? Entonces, entonces cada vez dice aquí que cada vez que él oraba, este pensamiento se alborotaba dentro de él en su meditación sobre la grandeza de Reyes y dice, no, I will begin y entonces así empezaré o empezaré. Entonces, pero poquito antes dice que, dice, ¿cuál de los Reyes de la Tierra, del primero hasta el último, en respectivo a la ley y las ordenanzas y honor y grandeza, nosotros deberíamos de declarar o magnificar? Entonces, a lo que vamos es que kebra negesht, kebra, como lo hemos mencionado en otros videos, kebra es el itiopí para honor o gloria, honra, negesht, son reyes, es el plural plural de rey. Entonces, negesht, reyes, honra, honor de reyes, gloria de reyes. La gloria de los reyes. Entonces, ¿qué es la gloria de los reyes? Y pues, como la lectura semanal Rastafari 47 es titulada aquí y es uno de los temas dentro del estudio. Entonces, ¿cómo poder ver si no buscar con todo tu alma y con todo tu corazón rectamente en justicia, sin irte para un lado o para el otro o para arriba o para abajo, sino justamente lo que es apropiado y correcto? Entonces, el libro de Proverbios, capítulo 25, dice, también estos son los Proverbios de Salomón, los cuales copiaron los varones de Ezequiel, rey de Yuda. Gloria de Dios es encubrir la palabra, mas honra del rey es escudriñar la palabra. Entonces, la gloria de Dios, o sea, la grandeza de los reyes es haber encontrado el honor en la palabra y honrado la palabra y así glorificados en Dios. Entonces, gloria de Dios es sin cubrir la palabra. Dios esconde algo, pero es aquellos quienes lo aman verdaderamente con toda su alma y con todo su corazón, con toda su fuerza y mente, que lo buscan hasta encontrarlo. Más honra de reyes es escudriñar la palabra. Y es Shiba Makeda de Etiopía quien se arriesgó en largo camino y que fue en búsqueda de ese rey que tenía el conocimiento del verdadero y único Dios, que era uno, que uno es, y que llevó regalos, que se fue en su camino equipada con regalos apropiados para un rey y bien recibidos. En esto se encontró la gloria de los futuros reyes del reino de la dinastía davídica o solomónica en Etiopía, a través del primero Menilek. Y finalizando con el primero, que era Maui, Haile Selassie, incluso el último. Entonces, vamos a leer otros versos. El tercero dice, para la altura de los cielos y para la profundidad de la tierra y para el corazón de los reyes no hay investigación. Quita las escorrias de la plata y saldrá vaso al fundidor. Aparta al limpio, aparta al limpio de la presencia del rey y su trono se afirmará en justicia. Afirmado en Etiopía, en las altas montañas de Etiopía, pero si no lo buscan no lo encontrarán. Entonces, la razón que nos dirigimos a empezar todo este tema, esta plática, es porque algo que encontramos frecuentemente o en frecuencia dentro de esta lectura semanal Rastafari titulada he aquí y correctamente, o sea, busquen, investiguenlo, juzguen correctamente. No nomás rechacen la verdad o la palabra por cualquier otra razón sin primero haberlo realmente puesto a prueba. Entonces, pruébalo, trátalo. Le dice Juan en la primera, en una de sus primeras, en la primera epístola. Dice, prueba todo espíritu y aquel que testifique que Jesús vino en la carne es de Dios. Y aquí, haile Selassie, era mao y haile Selassie. Entonces, como esta lectura empieza con el capítulo 11, verso 26. Encontramos, a ver, vamos a los versos, los apuntamos. Empezando con el, con el, con el capítulo 12, disculpen. Verso número 5 dice, más el lugar que Jehová, vuestro Dios, escogiere de todas vuestras tribus para poner ahí su nombre para su habitación. Ese buscaráis y hallaréis. Entonces, perfecto verso. Aquí empieza, pero no, no, no detiene ahí. Entonces, sabemos que, que la tribu que fue elegida es, es la tribu de Yuda. Y aquí, el león de la tribu de Yuda, ha vencido para, para abrir el libro y, y soltar los siete sellos. Entonces, y sellarnos a, a nosotros quienes tenemos la primera fuerza de la Santísima Trinidad. A través del Hijo, Jesús Cristo. Entonces, incluso, no más queríamos rápidamente como compartir los diferentes versos donde se, se mantiene el contexto de, de, de que hay un lugar que el más alto va a escoger. Y no debemos de cerrar nuestras puertas a, a pensar que, las historias y tradiciones, costumbres que nos han, que hemos heredado, a través de nuestros padres. Que son correctas, no más porque ellos dicen. Eh, la honra, el honor y la gloria de Reyes es, es, es buscar, eh, esa cosa oculta. Y entonces, la palabra nuestras, no está oculta más que nuestras bocas. Y aquí, nosotros, el día de hoy, la testificamos como la hacemos en cada, en cada presentación, eh, eh, que hemos hecho. Y por eso es que nosotros representamos la sociedad león de la tribu de Yuda. Porque Rastafari, la generación anterior, ha fracasado en entrar a la tierra prometida. Porque lo quisieron hacer de su propia manera y no es para hablar mal de ellos en el espíritu. Eh, tenían muchas cosas correctas, pero, en general, eh, no han avanzado porque no han decidido hacer sus, sus, eh, su voluntad obediente a la buena influencia de la palabra. Entonces, eh, no, no podemos, eh, ellos son un testigo, un testimonio a que no, nada se puede lograr sin Jesús Cristo. Entonces, y sin la palabra. Entonces, nosotros somos esa nueva generación que entramos con Josué a la tierra prometida. Y por eso es que nosotros, eh, eh, representamos la sociedad león de la tribu de Yuda. Porque nadie jamás nos enseñó Jesús Cristo más que Rastafari. Para todos quienes no comparten en la verdad. Y para nosotros, Wendem Yadon, nuestro hermano Yadon. Eh, nadie jamás nos enseñó Rastafari en Cristo Jesús. Y por eso es que este es el lugar que ha elegido el más alto. Eh, no es necesariamente la palabra sociedad o no, pero la sociedad, nosotros, la gente que mantenemos, estamos alcanzados en él, en las alturas, en el espíritu y en verdad. Entonces, que representamos ese lugar santísimo que no puede ser corrupto porque no puede ser obtenido físicamente por nadie más que, más que por, ah, a través del Hijo Jesús Cristo podemos obtener esta, esta iguales en mente. Este, este mismo pensamiento en las alturas, lejos de corrupción, donde no puede ser corrupto. Y es imposible que el enemigo entre a estas alturas. Ah, somos libres de terror y libres de, ah, de cualquier, ah, eh, eh, ¿cómo se dice? Ah, eh, pues enemigo. Ah, estamos buscando la palabra que, que significa Satanás o el diablo, pero, eh, se nos escapa. Jajajajajajajajaja pero no… Eh, sólo por un, por un corto tiempo, pero al cabo es para qué lo queremos, ¿verdad? Entonces continuando, otros los versos, porque lo hice muchas veces dentro de esta lectura semanal, entonces, en el verso número 11 también dice, Y al lugar que Jehová vuestro Dios escogiere para hacer habitar en él su nombre Allí llevarás todas las cosas que yo os mando Vuestros holocaustos y vuestros sacrificios y vuestros diezmos Y las ofrendas elevadas de vuestras manos Y todo lo escogido de vuestros votos que hubieras prometido a Jehová Entonces otro verso donde lo incluye Es el número 14 Dice Más en el lugar que Jehová escogiere En una de tus tribus Allí ofrecerás tus holocaustos y allí harás todo lo que yo te mando Entonces Incluso en el verso 18 dice Y todo esto es en el capítulo 12 Verso 18 dice Más delante de Jehová tu Dios Las comerás en el lugar que Jehová tu Dios hubiera escogido Tú y tu hijo y tu hija y tu siervo y tu sierva y el levita que está en tus poblaciones Entonces Verso número 21 Cuando estuvieres Cuando estuvieres lejos de ti el lugar que Jehová tu Dios habrá escogido para poner ahí su nombre Matarás de tus vacas y de tus ovejas que Jehová te hubiera dado Como te he mandado yo Y comerás en tus puertas según todo lo que desearé Deseare tu alma Entonces No termina ahí Igual El verso 26 dice Pero las cosas que tuvieras tú consagradas y tus votos Las tomarás y vendrás al lugar que Jehová hubiera escogido Vamos a ver si hay más Parece que esos son todos Pero Pudiéramos agregar uno más Pero se encuentra en el mismo libro de Deuteronomio Pero Capítulo 26 Verso 2 Dice Entonces tomarás De las primicias De todos los frutos de la tierra Que sacares de tu tierra que Jehová tu Dios te da Y pondrás en un canastillo Y irás al lugar que Jehová tu Dios escogiere para hacer habitar ahí su nombre Entonces Ese lugar Uno lo debe de buscar Entonces vamos a pausar ahí para Para acumular unas ideas Y vamos a continuar con el mismo tema Shalom Rastafari